Aquí, ¿cuál es tu nombre? Alejandra, que viene de Bogotá, y vamos caminando por esta calle, que era una de las arterias, pues, de realidad, el carbón mineral. Siloé está construido en su gran mayoría por socavones, encima de socavones de minas de carbón. Hoy es miércoles 18 de agosto de 21, vamos en Ruta de Vida por Siloé. La estrategia es, caminamos, la primera estrategia, Ruta de Vida por Siloé, la segunda es el museo, y la tercera es en la nube. Entonces, en YouTube dejamos todos estos registros, y ahí queda para la eternidad, si es que no nos los borran en YouTube. Pero es la idea, lo mismo que el museo, entonces, todo arrancó de la comunicación alternativa, sin nosotros saber nada. Pues en Ruta de Vida por Siloé, con Aleja, que viene Bogotá, chévere, con este calor, no te hace mucho, te golpea. Buenaventura, pero venía Buenaventura. Sí, ay, estás como quemadita. Buenas, sí. Buenas. Claro, el clima de aquí de Cali es caliente y te quema. Sí, 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 un montón. Pero, ¿por qué te digo por Virga Siloé realmente? ¿Qué te llama la atención? Porque yo considero que las historias nos deben contar las comunidades. Sí. No los periodistas, no la gente que cree saber, ni los académicos, sino son las comunidades las que tienen el derecho de hacerlo, y las que deberían hacerlo porque son las que sufrían. Entonces, cuando descubrí Siloé, todo el tema del paro, dijimos, yo quiero escuchar a alguien de la comunidad y no a lo que los medios me encuentran en Bogotá. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Y aquí te estamos contando toda esa historia. Ya viene del dolor a decir y viste ahí, pues, el dolor a muerte, el dolor a destrucción, el dolor a quemado. Siloé, Siloé, te voy a preguntar, ¿por qué te lo voy a decir hoy miércoles 18 de agosto de 2021? Siloé, te voy a preguntar, ¿por qué te lo voy a decir hoy miércoles 18 de agosto de 2021?